Yo vine para acá, para Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es la tos? Parece que tiene malo el escape. ¿Cómo te llamas? Que me parece conocido, el de algún lugar. El de la gorra, ¿cómo te llamas? Gustavo. Parece que, creo que va a haber un encontronazo aquí. No, no, no. ¿Y te dicen? ¡Carlitos! Pero le dicen, se llama Gustavo, pero le dicen Carlitos. Déjame decirte que eres tremendo músico él. Él toca, lo que es la percusión, en cuero es muy bueno. Gustavo. Mira, después, mira. Y lo bien que tocan los timbales. Después me das una tarjetita con tu bienes. No, es que voy a armar un grupo. Mira, es que quiero armar un grupo para que me la toque. ¿Ok? Dale, mira. Por lo menos, por lo menos te toca las maracas. Eso, muchachos, bueno. Él piensa que me estoy fresqueando con él, pero no, yo soy, mira, macho. No, y Carlitos tiene un tatuaje que dice que Ricky Martin y yo. ¿Ahí en el brazo? Sí, sí. Ay, ¿estás manchado? No, no, no. Es muy buena persona. Es una persona seria. Ya, yo soy recién llegado, vine acá porque las amistades mías me dijeron que, no, porque en Cuba, en Estados Unidos hay mucha nieve. Bueno, depende del estado, depende del estado. Sí, pero yo me dijeron que en Jaya Lía, que eso de que Dios no llegaba, que yo lleno de nieve, aquí no hay nieve. Bueno, hay cosas blancas, pero que no creo que sea nieve. La amistad mía que dijeron que había nieve se fueron para un lugar donde hay, Nueva mayor, puede ser, puede ser, ahí hay nieve. Bueno, hay, sí, de pronto te puedes traer una bolsada de un 50 de nieve. Sí, también puede ser. No, 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 yo prefiero que además aquí en esta parte de acá porque yo lo mismo. En Meclis. Soy la pintoña, doy masaje, soy enfermera, co-enfermero, coreógrafo, mira cuántas cosas puedo hacer yo. Cuántas cosas, o sea, muy masculinas. Claro, cosas de macho. Sí. Ay, dale. Cuando sonreíste, te pareciste a Pablito. ¿A cuál Pablito? Pero no con la gen, a Pablito, al que estaba con otra hora. No, 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 yo lo conozco. Ese fue el que me trajo a mí una vez acá. Sí. Sí, la primera vez yo vine a Estados Unidos y me trajo a él. Pero que te...